Muchísimas gracias Mara Cristina. Ahora yo me encuentro con Freddy Carrillo, pero antes Freddy de que tú me endulces y me enamores con la comida, yo voy a darles a todos ustedes una excelente recomendación y es que si usted se siente mal, no sabe que tiene, tiene algunos dolores, usted tiene que visitar a Clínica Santiago porque Clínica Santiago cuenta con todos los servicios de diagnóstico, tales como laboratorio clínico, ecografía, rayos X, tomografías, desintometría, mamografía, todas las especialistas en un solo lugar. Clínica Santiago, desde 1981 cuidando su salud. Todos estamos ya súper orgullosos de poder contar con esta magnífica clínica y ahora sí vamos a estar en compañía de Freddy. Freddy huele riquísimo aquí, ¿por qué será? Muchísimas gracias Daniela. Bueno, nosotros justo ya se está acercando a estas festividades de los Días de los Difuntos, donde nosotros elaboramos distintos tipos de productos. La mayoría de la gente en sus casas siempre tiene las ganas de comerse una guagua de pan, una exquisita colada morada, pero muchas de las veces no las pueden hacer por falta de conocimiento. Entonces aquí vamos a hacer algo muy práctico. Por lo general, en la mayoría de casas, de hogares, siempre hacen masas simples, sencillas, como para hacer empanadas de viento. Y les voy a enseñar a hacer una exquisita guagua de pan solamente con una masa básica. Lo primero es que yo ya tengo aquí mi masa elaborada, que es una masa como cualquiera de las normales de viento. Lo que voy a comenzar a hacer es acortarla, voy a separarla y después voy a ir cortando individualmente. Aquí viene el secreto de nosotros cuando no tenemos una balanza. Vamos a medir de esta forma para que sea un pan individual. Entonces vamos a irlo dividiendo y vamos a irlo sintiendo. O sea, vamos a ir midiendo con la mano. Con la mano, exacto. A ver, si nos entra aquí está perfecto entonces. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí por lo pronto cuatro. Igual voy a utilizar un tubo de PVC para nosotros poder hacer la guagua y que no se nos complique en la casa cuando no tenemos los utensilios necesarios. Entonces, lo primero que voy a hacer es estirar la masa de esta forma en varias formas y luego voy a proceder a estirar hacia abajo y hacia arriba. Después de eso, es sencillo, ¿no? Es súper fácil. Luego vamos a cortar, vamos a colocar de esta manera y lo voy a tener de esta forma. Entonces, cada vez que la voy teniendo de esta manera, voy a ir colocando aquí mis ingredientes que son mermelada, manjar de leche, que cualquiera lo puede obtener. Qué rico. Y lo vamos a colocar de esta forma. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer como un tipo de empanada y luego lo voy a empezar a enrollar de esta forma. ¿Y listo? Y está listo. Entonces, coloco de esta forma. Es súper sencillo, ¿no? Súper fácil. Que ustedes lo puedan hacer en casa y ya sabemos cómo lo estamos haciendo por aquí, Freddy. Así que es totalmente factible, ¿no? Para hacerlo en casa con los niños, quizás. Exacto. Con el esposo para que nos ayude. Obviamente, porque si no, no es un trabajo en equipo y sobre todo hay que fomentar un poco más lo que es el trabajo en equipo. Entonces voy a colocar un poco de mantequilla en esta plancha para poder deslizarlo perfecto. Lo que voy a hacer es cortar la cabeza y voy a ir haciendo de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí ya va quedando poco a poco va quedando la forma, ¿sí? Entonces nuevamente sigo cortando y voy a ir dejando la forma de las guaguas. Siempre dividiendo la cabeza, ¿no? Ah, muy bien. Entonces la voy a hacer de esta manera. Y esto cambia, esto cambia quizás a la hora ya de hornar, que se coloca mucho más grande. ¿Va cambiando la forma? Sí. Esto lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, lo vamos a dejar reposar en una bandeja durante aproximadamente unos 30 minutos para que esto lo podamos llevar hacia el horno. ¿Sí? Entonces es súper fácil, súper práctico y no tenemos ningún problema en elaborarlo. Perfecto, Freddy. Bueno, ya sabemos cómo preparar las guaguas, ¿no? Las guaguas de diferentes sabores, porque por lo menos aquí teníamos la almelada, teníamos dulce de leche. Así es. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué haces aquí, Carlos? ¿Te quieres comer las guaguas? El olor. Me trajo el olor. No, el hombre se arrastró para llegar aquí. Freddy, ¿dónde te podemos ubicar? Cuéntanos. Bueno, yo soy parte de la era del chocolate. La era del chocolate está ubicada en la avenida Branca, la Sacón y las Guadugas. Esto es al frente de la Casa del Balón. Nosotros elaboramos todo lo que es en base a chocolate, a todo lo que es artesanal y sobre todo 100% ecuatoriano. Perfecto. Y aquí vamos a tener todo lo que es la colada morada, las guaguas de pan y ahí les voy a invitar porque voy a hacer unas cosas increíbles que les va a encantar. Y yo les recomiendo que vayan porque tienen unos chocolates deliciosos. Y ya sabe usted, si hoy le toca comprar y no sabe dónde ir, para comprar los ingredientes de la colada morada y el guagua de pan, vaya usted a SuperSaf. En SuperSaf encontrará todo lo que usted necesita y además con productos de calidad y a un buen precio. Pues no piense más, vaya usted a SuperSaf encontrará todo lo que necesita para su hogar como productos de primera necesidad. Visítelos en la calle Ambato 418 y Porto Viejo y ahí puede comprar todo para hacer el guagua de pan y la colada morada. Y perfecto porque así también yo voy a conocer SuperSaf y poder estar ahí visitándonos también para conocerlo. Bueno, nosotros no vamos a despedir a Freddy porque Freddy luego nos tiene que mostrar cómo quedaron esas guaguas de pan. Pero sí le vamos a dar el paso a María Lina que está con una invitada súper especial y bellísima. Vamos.